En Ayacucho, las enfermeras del sector salud exigen mejoras de sus sueldos y denuncian que sufren discriminación en el nombramiento de los principales cargos de los centros de salud. Veamos. Si su presencia en los hospitales es señal de calma y silencio, no ocurrió lo mismo en las calles de Huamanga. Las seguidoras de Florence Nightingale hicieron sentir su voz de protesta en las principales calles de la ciudad, organizadas en grupos representativos de las diferentes instituciones donde laboran. Ellas piden mejor trato, así como equidad ante otros trabajadores del sector salud y especialmente con los médicos. Queremos que los cargos directivos de hospital, dirección regional de salud y otros establecimientos sea concursable para todos los profesionales, no médicos. Y fuera de eso, también estamos pidiendo otros derechos, son 11 demandas que tenemos y esperamos sean atendidos. En caso contrario, posteriormente vamos a tener ya unas actividades mucho más drásticas. Asimismo, exigen que se cumpla la jornada laboral según la ley de enfermería peruana. Igualmente, reclaman la modificación del reglamento de concurso para cargos de directores de instituciones especializadas y hospitales del sector salud.